Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Desvelados, bienvenidos nuevamente a otro segmento más de Desvelado Notas. Recuerden que aquí compartimos información que nos llega y bueno, lógico, queremos que ustedes también se enteren de toda esta información que de alguna forma pues la platicamos dentro del programa de los desvelados. Fíjense que nos llegue el reporte de un reportero en Brasil que al estar pues dando su su información que le tocaba, si su nota en el noticiero, sus compañeros se dan cuenta de que hay algo detrás de él, no para esto se ve la ciudad al fondo y está nublado, un nublado como que va a caer o está cayendo una tormenta en la parte de atrás de la imagen. Y bueno, pues es interesante porque en ese momento se logra ver un objeto cilíndrico, no José Luis Datena, el presentador de Brasil Urgente en el canal de televisión Red Banderantes, fue el involuntario protagonista de este episodio. Tras entrevistar al presidente Jair Bolsonaro el pasado 16 de febrero, el conductor observó en la pantalla principal del estudio que mostraba o salía una panorámica de Sao Pablo, lo que parecía ser un ovni en forma de cigarro o de cilindro. Según pudo o puede apreciarse en las imágenes, este elemento no aparece o no parece ser un avión o un dron, el mismo el mismo parece deslizarse a gran velocidad, lo que provocó que algunos sugirían que se tratara pues de una especie de nave espacial procedente de otro lugar. Precisamente este conductor decidió pues volcarse a hablar sobre el ovni, pero para evitar el pánico entre los televidentes dijo que podría tratarse de una aeronave, no? Dice, miren el avión que está pasando, dice el conductor del programa en directo, no lo está diciendo, dices un avión o un platillo volador, dice no puede ser un platillo volador porque cuando el programa comienza a hablar de platillos voladores es porque está al final del programa y todavía no estamos al final del programa, no? Ya ves que siempre dejan la nota más espectacular al último para que la gente se quede mirando el programa. Dice, los expertos en materia espacial compartieron el video directo asegurando que se trataba posiblemente de una de las mejores evidencias de seres extraterrestres en nuestro planeta. El presentador también compartió un extraño momento en su perfil de Twitter con ironía, no? Burlándose un poco, dice, les dije a los extraterrestres en Brasil urgente están diciendo que yo sería extraterrestre, dice el comentarista, no? Pero fíjate que se me recuerda esta que precisamente estabas en Machu Picchu frente a los desvelados en tu primer viaje que estuviste y estabas también grabando y sin darte cuenta, este, en el momento que tú estás como hablando hay algo atrás y hasta que ya después allá en casa, checando material, veo yo que hay algo así medio raro. No, no, ni tú lo vimos, no, ni tú lo viste hasta después yo en la pantalla, ya viste lo que está detrás y sí, o sea, la forma que tenía alargada las luces estaba muy impresionante. Pero fíjate que este video está muy padre porque. Sí, hasta el tuyo. Sí, sí, este objeto pasa, cruza toda la ciudad y aparte pues tienen mejores cámaras, no? Entonces cruza la ciudad, es un objeto cilíndrico que pasa y como está la tormenta en la parte de atrás, está oscuro, no muy oscuro, pero está más oscuro que el resto. Se ve muy bien este objeto cuando cruza de derecha a izquierda por la pantalla, no? Entonces es algo interesante darnos cuenta como de repente estos objetos son captados por la televisión y bueno, pues van cruzando de un lado a otro, no? Este y en este caso pues tuvieron la suerte de captarlo mientras estaban transmitiendo en vivo, no? Ah, pero el tuyo estaba así como alargado y se fue formando también. Ese estaba más estático y tenía color. Pues en fin, ahí está el video para que le echen un vistazo. Esto fue grabado en este Sao Pablo hace unos días atrás y bueno, pues fue visto en vivo durante la transmisión de este programa a través de ese canal allá en Brasil. Así que pues echen un vistazo, de repente sale algo interesante en las grabaciones, en las grabaciones que ustedes puedan estar realizando. Así que es importante que nos dejen sus comentarios. Ustedes qué piensan? Pudiera ser un avión, un dron? Qué puede ser, no? Echen un vistazo ya al video, analícenlo y déjenos sus comentarios. Siempre es importante para nosotros saber qué piensan ustedes al respecto de toda esta información. Recuerden suscribirse al canal. Es muy importante. Les invitamos para que se suscriban, que podamos ser más desvelados, conectados a través de este medio, compartir los videos y como dice Gladys, si le gusta el video, denle like para que podamos seguir subiendo más material. Les agradecemos por estar atentos a todos los videos que estamos subiendo y por supuesto, esté pendiente para el próximo video que estaremos subiendo muy pronto. Les agradecemos por estar atentos a todos los videos.